¿Qué tipo de grasa vamos a hacer para la reducción de la grasa localizada? ¿En qué tipo de grasa nos vamos a enfocar hoy? Pues en aquella que es localizada. El lunes pasado hablábamos de una grasa más generalizada, estos depósitos más generalizados y en este caso hablaremos de acúmulos localizados. Por ejemplo, como vemos en las fotografías, serían estos michelines, estos contornos de los flancos o la grasa que tenemos en la espalda, que sale en la espalda, la cara interior de los muslos, superior de las rodillas, exterior de los muslos o también, por ejemplo, la grasa de la papada, del doble mentón. Estaríamos siempre en este terreno de lo que es grasa localizada. Va a ser bastante focalizado. Vamos a conocer una vez más el tejido al que nos dirigimos, el tejido de Ana y lo vamos a hacer siempre comparándolo con los tejidos que tiene cerca porque nosotros vamos a querer producir una reducción o una destrucción de un tejido y siempre tiene que ser de manera selectiva, por lo que tenemos que proteger a los tejidos que están alrededor. El tejido adiposo es un tejido que, como os contaba el lunes pasado, es muy pobre en agua. Es un tejido que además es celular y esto significa que está formado por muchas células. Lo ponemos en contraposición con el tejido, por ejemplo, de la dermis, que es un tejido bastante acelular, mucho más rico en matriz extracelular y menos en célula. Y es muy celular como, por ejemplo, es el tejido muscular. Además, ¿cómo son las células que lo componen? Pues son las células grasas o adipocitos. Son células que son básicamente reservorios energéticos y la energía la tienen en forma de grasa. La grasa la ponen al servicio del metabolismo energético siempre que se necesita. La grasa está en forma de triacilglicéridos y cuando se necesita se extiende, se corta por un proceso que se llama lipólisis. ¿Qué más sabemos del tejido graso? Pues que es muy sensible al estrés térmico. Es decir, lo podemos estresar, dar estímulos de estrés, que se denomina, si bajamos la temperatura fisiológica o la subimos. Vamos a ver qué ocurre cuando subimos la temperatura fisiológica. Si subimos un poquito, unos grados, por encima de esa temperatura normal del cuerpo, el metabolismo de las células grasas se activa y se incurre en un proceso de lipólisis. La lipólisis es simplemente la liberación de esa grasa. Lo que hace la célula es volverse más pequeña porque libera el contenido. Más cosas. Si subimos un poco más la temperatura, lo que ocurre es que la célula adiposa considera que en el momento que dejemos ese estímulo estresante, no va a ser capaz de repararse o de volver a la normalidad. Entonces lo que hace es, para no poner en peligro el tejido que la rodea o sus compañeras, lo que hace es suicidarse. Puede sonar muy fuerte, pero es en realidad un mecanismo de protección del tejido. El suicidio celular se denomina apoptosis. Y es muy importante destacar que es una muerte muy limpia porque las células que incurren en apoptosis o que van en apoptosis se quedan todas con su propia membrana. Entonces es como si estuvieran metidas dentro de una bolsa de basura que luego se sacan de esa basura. Pero nunca en ningún momento ensuciarían su entorno. ¿Qué ocurre si subimos mucho más la temperatura? Pues bueno, que entraríamos en el proceso de necrosis celular. La necrosis es básicamente una quemadura. La necrosis lo que ocurre es que la célula pierde su integridad. Se rompen las membranas y se libera todo el contenido que tiene la célula dentro. Y cuando esto ocurre se produce una respuesta inflamatoria. Y las respuestas inflamatorias, pues vamos a llamarlo una muerte sucia. Vamos a ponerlo entre comillas, pero es así. Es decir, se hace una especie de campo de batalla y se produce una inflamación. Hay muchas técnicas que persiguen la necrosis de algún tejido. En este caso puede ser del tejido graso. Pero en nuestro caso siempre se considera que es mejor la reducción a través de la lipólisis y de la apoptosis. Bien, esto es lo que ocurre cuando subimos la temperatura. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el frío? Es la pregunta lógica porque hoy estamos enfocados en el frío. Bueno, pues para contestar a esa pregunta sí que quiero hacer un guiño histórico. Más o menos a mitad del siglo pasado, los pediatras referían a los dermatólogos que había muchos bebés que llegaban con lesiones en las mejillas. Unas lesiones en las mejillas que estaban asociadas a que estos bebés les habían dado polos, o sea, helados de hielo, polos de hielo. Y lo que les ocurría a estos bebés es que cuando les hacían biopsias en las mejillas lo que veían era que las células de la grasa, o sea, la capita de grasa de la mejilla del bebé se estaba desintegrando, más o menos. En realidad no sucedía nada porque en unas dos semanas se resolvía esta lesión y lo único que ocurría es que se les adelgazaba la cara. Entonces, los dermatólogos asociaron el fenómeno y lo que dijeron es que lo que ocurría era una inflamación del tejido graso por culpa del frío y se producía una necrosis. Y ya estaba, o sea, simplemente no había mayores complicaciones porque lo que sucedía es que desaparecía ese tejido. Todo se hubiera quedado aquí si no fuera porque años más tarde otros investigadores observaron que un fenómeno muy similar ocurría en la cara interna y externa de los muslos de mujeres jinetes en climas fríos. En concreto, esto se descubrió con jinetes en Finlandia y observaban que después de mucho tiempo corriendo con los caballos en temperaturas muy bajas luego presentaban lesiones en los muslos en la zona externa e interna. Cuando les hacían las biopsias lo que veían es que había una necrosis del tejido graso y estaba asociado al frío. De esta manera, se supo que el tejido graso también respondía al frío de una manera muy similar a la que ocurría cuando se sometía calor. Es decir, cuando bajábamos un poco la temperatura el tejido graso se activaba y se producía lipólisis para mantener esa temperatura. De hecho, es una respuesta normal del tejido graso que es el mantenimiento de la temperatura. Pero cuando íbamos a temperaturas muy extremas lo que ocurría era una necrosis del tejido graso. La pregunta que se hicieron es ¿hay algo intermedio entre esa lipólisis y esa necrosis? Es decir, ¿nosotros con frío podemos generar apoptosis del tejido graso? ¿Y quién dio esa respuesta? Y es aquí donde me gusta mucho contaros esta historia. La respuesta la dio Harvard. Es decir, todo lo que vamos a hablar hoy está descubierto y diseñado en Harvard, en una universidad que es una de las pioneras en el mundo, de las más famosas. ¿Quiénes dieron esta respuesta? Pues lo dieron Dieter Meinstein y Rox Andersen, dos científicos dermatólogos que ya eran famosos por haber desarrollado muchas soluciones de láser para el tratamiento de la piel. Y lo que hicieron fue someter a cerdos localmente a temperaturas de frío durante diferentes tiempos, diferentes temperaturas y diferentes tiempos. Y lo que hicieron fue analizarles la sangre a los días sucesivos después del tratamiento, también les hicieron biopsias y les midieron los contornos. Os adelanto que a los cerdos no les pasó nada, no los mataron ni nada. Los cerdos lo que llegaron fue muy a tiempo a la operación bikini. Lo que observaron en estos animales es que pasados 14 días desde el tratamiento, las células en las biopsias, lo que vieron es que las células grasas habían disminuido de tamaño. Pero no solo eso, también se veía un menor número de células, lo que indicaba que había habido lipólisis y apoptosis. ¿Qué habían descubierto estos dos científicos? Pues habían descubierto que efectivamente con frío podíamos producir la apoptosis del tejido graso y habían acuñado, fueron ellos los que acuñaron el término de criolipólisis o crioliporreducción. Las empresas de tecnología médica han propuesto cada una de ellas sus soluciones para utilizar la criolipólisis, esta técnica como herramienta para la reducción de grasa en el terreno de la estética. Pues Termosalud ha propuesto Criocum, que es un equipo que a través de unos manípulos que son cóncavos y que absorben los pliegos cutáneos con vacío, lo que hace es enfriarlos a una temperatura de menos 10 grados durante 60 minutos, induciendo en este tejido que queda dentro del manípulo una lipólisis y luego una apoptosis. Una vez que se termina el tratamiento, se retira el manípulo y lo que ocurre es que los resultados no son inmediatos, es decir, esa apoptosis y esa eliminación del tejido graso se va habiendo conforme pasan las semanas desde el tratamiento. Y la pregunta lógica es ¿y dónde va este tejido graso? ¿Qué es lo que sucede? Pues es muy sencillo. Las apoptosis se resuelven cuando llegan unas células que se llaman fagocitos, como veis aquí en esta pequeña animación, y los fagocitos se comen a las células apoptóticas y luego se metaboliza la grasa de una manera fisiológica. Criocum trabaja con una serie de manípulos que tienen diferentes formas y que se adaptan a las diferentes formas del cuerpo. Voy a destacar, por ejemplo, el manípulo curvo que nos va a ayudar a adaptarnos a las zonas, por ejemplo, de los flancos o debajo del glúteo o el mini fold, que es el pequeñito, que es el que se utiliza para el doble mentón o para la zona superior de los brazos. Muy importante saber que la técnica de criolipólisis, es decir, el equipo criocum no se puede utilizar en todas las personas. A veces hay que hacer otros tratamientos para conseguir que el tipo de grasa sea el adecuado para ser utilizado. Por eso nunca vamos a hablar de una aplica mínima, porque, por ejemplo, una persona que tiene mucha flacidez sí podría dar una aplica mínima, pero no hay una grasa para ser eliminada, es toda una cuestión de piel. Lo que hay que hacer y lo que siempre recalcamos es que hay que hacer una cosa que se denomina el test de tratamiento, que es el que nos va a decir si esa persona es apta o no es apta para la sesión de criocum. Bien, ahora vamos a hablar de qué es lo que sucede después del tratamiento de criocum o con un tratamiento de criocum. Sabemos que es muy eficaz en la eliminación del tejido adiposo, os digo más, quizás sea la técnica más eficaz no quirúrgica de eliminación del tejido adiposo. No en vano se llama liposucción no quirúrgica o no invasiva. Además, tiene una ventaja que es que se trata de una técnica de manos libres, lo que te va a permitir hacer otras terapias en otras cabinas mientras estás realizando el tratamiento. y es tan eficaz que podemos hablar incluso de una reducción del 40 al 50% del tejido adiposo. No sé si recordáis de la primera sesión del lunes anterior que hablábamos de que cuando se reduce de una manera tan drástica el tejido adiposo, lo que ocurre es que la piel, la retracción de la piel no tiene la misma velocidad y por tanto lo que deberíamos de trabajar sobre todo en pieles, en cuerpos no jóvenes vamos a utilizar ese término lo que tenemos que hacer es fomentar la activación de la retracción dérmica. Para ello nosotros nos vamos a proponer una vez más la utilización de la tecnología V-MAT-PRO de onda de choque que nos va a favorecer la activación de los fibroblastos que son las células dérmicas para la fabricación de elastina y colágeno por tanto nos va a ayudar a la retracción dérmica además nos va a favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos para la oxigenación del tejido la nutrición y la excreción y también va a actuar de manera sinérgica en la destrucción del tejido adiposo es decir va a multiplicar los efectos de CRIOCUM por eso CRIOCUM y V-MAT-PRO deberían de ser inseparables es decir son dos tecnologías que van casi de la mano en la misma frase además ¿en qué nos basamos cuando hablamos de V-MAT-PRO de cómo funciona la tecnología de onda de choque? bueno pues simplemente se trata de una pistola que tiene un balín que se estrella contra una superficie metálica que se denomina percutor o transmisor también y que hace pasar se genera una onda mecánica que entra dentro del tejido de manera radial es decir que se dispersa dentro del tejido las ondas de choque son muy conocidas por sus efectos en la reducción de la celulitis o de la piel de naranja son menos conocidas pero muy interesantes sus funciones como tratamientos antiadiposidad y sobre todo en este caso sería el de reafirmación por activación de la retracción dérmica el efecto o digamos el principio fisiológico detrás de la onda de choque es que esa onda mecánica al entrar en el tejido lo que produce son microburbujas denominadas de cavitación las microburbujas de cavitación al explotar generan un aumento local e intenso de la temperatura y esta energía calorífica pero también esa pequeña explosión lo que hace es activar a las células del tejido en este caso estamos hablando de los hidroblastos vamos a producir más fibras elásticas de colágeno ácido hialurónico y vamos a favorecer pues la reafirmación como os contaba antes también vamos a favorecer la formación de nuevos vasos neongiogénesis que se denomina y la nutrición y la excreción del tejido el equipo VMAG PRO trabaja con diferentes transmisores es decir es el transmisor donde el balín se estrella y es el que genera luego la onda de choque la onda mecánica que entra en el tejido estos diferentes transmisores generan unas ondas de diferentes naturalezas es decir de diferentes características a veces son más abiertas más cerradas más superficiales menos de mayor intensidad etcétera y cada una de ellas pues es específica de un tipo de tratamiento en este caso vamos a utilizar los transmisores denominados VAT 120 el VAT 220 y el VAT 135 respectivamente son el anticelulítico el de adiposidad y el reafirmante tiene lógica teniendo en cuenta de que vamos a trabajar siempre en reducción de adiposidad ¿cómo se configura una sesión de reducción de adiposidad con CRIO-CUM y VMAG PRO? pues es muy sencillo primero empezaríamos un primer paso en el que colocaríamos los manípulos de CRIO-CUM durante una hora a menos 10 grados una vez acabado ese tratamiento se retirarían los manípulos de CRIO-CUM y se procedería a masajear la zona de tratamiento con el cabezal VAT 220 de VMAG PRO una vez acabados los pulsos que corresponden a esa zona de tratamiento procederíamos al masajeado de la zona con el cabezal vibracional que nos va a favorecer pues la la vuelta a la vida digamos de la zona y sobre todo la apertura y la eliminación del debris de los restos celulares hacia los canales linfáticos ahora vamos a ver un pequeño vídeo en el que vamos a ver todo esto de lo que estoy hablando y vamos a comentarlo para ver las particularidades del tratamiento os pongo el vídeo y comentamos bueno como veis el primer paso sería hacer un diagnóstico y determinar si nuestros clientes son elegibles o no para hacer un tratamiento de crioliporreducción con criocum disponemos del plicómetro y de nuestra propia observación para hacer esa determinación en muchos casos la propia plica no es suficiente descartando automáticamente el tratamiento en otros casos vemos que pues la grasa es demasiado dura aunque hay presencia de grasa es demasiado dura con lo que seríamos incapaces de ajustar un manípulo no se engancharía hay otros casos en los que hay una cierta duda porque la plica estamos ahí pero no sabemos muy bien si se podría realizar siempre os decimos lo mejor que podéis hacer es hacer un test de tratamiento para hacer un test de tratamiento simplemente iniciamos como si fuera una sesión de criocum para lo que por supuesto siempre utilizamos los criogelpads los criogelpads son una membrana que está embebida está impregnada de un líquido que nos protege de las quemaduras que se puedan ocasionar por el frío es muy importante y fundamental el uso correcto del criogelpads para ello lo extendemos de manera muy exhaustiva quitando totalmente todas las pequeños pliegues que se puedan generar asegurándonos de que no se nos queda ninguna zona sin cubrir y utilizando todo el contenido que tenemos en el sobre de gel para realizar el tratamiento una vez colocado el tisu procedemos a la colocación de los manípulos para lo que tenemos que poner los ajustes en el equipo en los ajustes en el equipo como veis simplemente tenemos que seleccionar la cantidad de manípulos en este caso serían dos e introducir el valor de plica que hemos medido a partir de aquí iniciaríamos el tratamiento con lo que tenemos que colocar los manípulos para lo cual los presionamos contra la zona de tratamiento y apretamos el botón en ese momento se iniciaría el proceso de vacío y quedarían colocados de manera automática una vez que los tenemos colocados os recuerdo que estamos haciendo el test de tratamiento suspendemos el tratamiento retiramos los manípulos con un pequeño movimiento circular y observamos hasta donde llega la marca del gel si el gel llega a la mitad y supera la mitad de la placa metálica podemos realizar el tratamiento si no es así en este caso no podríamos realizar el tratamiento en este caso vemos que si se puede realizar con lo que volvemos a colocar los manípulos y procedemos a realizar un tratamiento normal de 60 minutos a menos 10 grados bueno por supuesto Criocum es un tratamiento es un equipo manos libres pero siempre os recomendamos que los primeros 5 minutos permanezcáis en la habitación os aseguréis de que vuestros clientes están bien que se encuentran perfectamente y que no tienen ninguna molestia después a lo largo de todo el tratamiento siempre pues haced puntos de control y aseguraros de que todo marcha correctamente una vez que el tratamiento se finaliza retiraríamos los manípulos retiraríamos el tisu la membrana el criogel y descubrimos la zona de tratamiento que veremos que está ligeramente entumecida quizás con una variación de color o incluso con la formación de un pequeño bloque de pliegue cutáneo que tenemos que masajear ¿cómo lo hacemos? pues con Vmat Pro y su cabezal Vat 220 los ajustes que se utilizan serían 2 bares de presión aproximadamente 12 hercios y unos 3000 pulsos por zona de tratamiento veis que el tipo de trabajo se emplea utilizaremos la mano que iremos notando como la zona va recuperando temperatura y sobre todo lo hacemos de manera cuidadosa y exhaustiva para garantizar que toda la zona recibe una cantidad de pulso similar una vez que terminamos este número de pulsos procederíamos a un masaje con el cabezal vibracional de esta manera pues no solamente vamos a terminar de una manera agradable sino que vamos a facilitar esa eliminación de los productos de desecho a continuación os voy a hablar de la frecuencia de las sesiones cuando hablamos de la frecuencia de sesiones de los tratamientos de criocum siempre tenemos que tener en cuenta que tienen que estar separadas al menos 6 semanas el motivo es muy sencillo nosotros generamos con la criolipólisis un daño en el tejido adiposo que tiene que ser resuelto por el cuerpo tenemos que darle al cuerpo el tiempo necesario para deshacerse de todos los productos de desecho que se han generado todos los cuerpos apoptóticos todos los ácidos grasos que se han liberado en el proceso de lipólisis etcétera entonces se recomienda que sean unas 6 semanas entre sesión y sesión que se podría llegar a cortar a 4 dependiendo de los tratamientos que hacemos intermedios ¿qué hacemos entre una sesión y otra de criolipólisis? pues maximizar los efectos del tratamiento utilizando V-MAT-PRO en su faceta reafirmante como veis en el vídeo utilizaríamos un protocolo reafirmante que sería comenzando con el cabezal VAT-120 también conocido como anticelulítico para seguir con el cabezal VAT-135 que es el cabezal reafirmante como veis el trabajo el tipo de trabajo se impliegue porque es un trabajo reafirmante y una vez que terminamos los pulsos en la zona procederíamos a un pequeño masaje con el cabezal vibracional como siempre el cabezal vibracional nos va a ayudar tanto a terminar con una sensación agradable como a facilitar el desecho de todas las sustancias que hemos generado de todos los rostros celulares que generaremos y conducirlos hacia el torrente linfático ¿cuál es nuestra propuesta de utilización del protocolo reafirmante? pues podemos realizarlo una vez a la semana en esas seis semanas de distancia entre sesiones de CRIOCUM como siempre os digo es muy dependiente del diagnóstico si vosotros consideráis que estaría bien introducir alguna sesión con protocolos de antiodiposidad con VMAT pues adelante y seguramente vais a generar mucha más lipólisis y más reducción y un mejor tratamiento más remodelado corporal otro consejo que os damos es que utilicéis presoterapia en nuestro caso sería Linfopress Evolution Pro que es una combinación muy buena también porque nos va a ayudar mucho a liberarnos de todas las sustancias de desecho y a acelerar el proceso de lipólisis y de reducción de grasa también otra pregunta que nos hacéis muy a menudo es si podéis combinar las sesiones de CRIOLipólisis con nuestras tecnologías de radiofrecuencia es decir CIONIC o SIMED por ejemplo la respuesta es sí podéis hacerlo pero tienen que estar separadas en el tiempo no podéis hacerlas muy juntas nuestro consejo es que esperéis al menos 15 días para poder realizar un tratamiento con CIONIC o SIMED de esta manera vamos a reducir casi a cero las complicaciones que se puedan generar por el uso de una radiofrecuencia junto con una criolipólisis de acuerdo quedaría más o menos de esta manera la combinación pero siempre insistimos depende mucho de vuestro diagnóstico y de vuestro criterio esta combinación mi consejo utilizar las tecnologías que tenéis a disposición porque si nosotros ya tenemos el VMAT PRO lo mejor que podemos hacer es introducir esas sesiones intermedias entre las sesiones de criolipólisis bien ahora vamos a ver los resultados los resultados clínicos nos van a dar una foto de todo lo que llevamos hablando hasta ahora y yo creo que en el caso particular de CRIOCUM con VMAT PRO los resultados hablan por sí solos de manera muy espectacular de la misma manera que hicimos el lunes primero os vamos a presentar algunos de los que hacemos en la clínica y luego vamos a presentaros algunos de los más interesantes vistos en redes que son vuestros para esta sesión sí que me gustaría presentaros uno de los equipos con los que contamos cuando hacemos los estudios de eficacia o los estudios clínicos en nuestras instalaciones y es un analizador ecográfico del tejido graso es un poco difícil de interpretar pero como veis en la imagen lo que estamos viendo son las diferentes capas de la piel a nosotros en este caso la que nos interesa es la hipodermis bueno os lo voy a interpretar yo porque sí que es verdad que es difícil en este caso lo vamos a ver girado antes lo hemos visto vertical pero ahora lo vamos a ver girado hacia la izquierda el primer caso que sin duda el mejor o sea el más espectacular es un chico de unos 35 años que se hizo dos sesiones de Criocum con Vmat Pro la reducción del tejido graso lo podéis ver en las fotografías bueno no solamente en las fotografías del antes y después sino también en las ecografías la flecha roja es el ancho del tejido adiposo de la capa antes de realizar el tratamiento y la flechita azul es lo que ocurre un mes y medio después de realizar el segundo tratamiento veis que la reducción es casi del 40-45% en el caso siguiente es una señora de 62 años que se realiza tres sesiones es verdad que es mucho menos espectacular que el anterior pero una vez más vemos esa reducción y además vemos esa remodelación que se ha generado en la zona del abdomen el otro caso es el de esta señora que también tiene 50 años que se le realiza una sesión solamente una sesión de Criocum con VMAG Pro también aprovecho para que veáis esas pequeñas líneas que se ven verticales en la ecografía que son las fibras que se generan en el tejido por la acción de Criocum con VMAG Pro esto lo que nos indica es que si se está generando una retracción dérmica y si se está favoreciendo la reducción de la flacidez ahora vamos a proceder con una serie de casos que hemos visto en redes en este caso de Greville Clinic que son unos socios que tenemos en Australia que nos presentan estos dos casos que también consideramos bastante buenos el primero es el de una mujer y el segundo es el de un varón veis la reducción y sobre todo el control la remodelación que se genera en estas personas en el segundo caso las clínicas Medilaser veis que también en el caso de la izquierda una muy buena remodelación una muy buena reducción del tejido adiposo sí que vemos un pequeño inicio de flacidez que animamos a que se trabaje con VMAG Pro para favorecer esa retracción que no creemos que vaya a haber ningún problema porque de hecho no es muy grande la flacidez generada en el caso de la derecha también es bastante evidente esa reducción del tejido adiposo en ese abdomen el siguiente caso me parece muy bueno solamente una sesión para la reducción de la grasa de la espalda la grasa de la espalda junto con la reducción de los flancos son los tratamientos que más eficaces o más que saltan más a la vista realizados con Criocum en este caso como veis se afina totalmente la figura y se mejora mucho el contorno de la cintura por último os presento dos casos de Clínica La Gesta de Oviedo si no me equivoco en los que no solamente están utilizando la tecnología Criocum y VMAG en la Clínica La Gesta trabajan con varias de nuestras tecnologías y realizan lo que se denominan los Total Body o los remodelaciones 360 lo pongo porque me parece una utilización muy inteligente de las tecnologías para conseguir resultados completamente espectaculares en el caso de la izquierda vemos no solamente una reducción del tejido adiposo sino una remodelación total de la figura a nivel de la cintura y una reafirmación no vemos una gran flacidez en el después en el caso de la derecha lo mismo un afinamiento total de lo que es la espalda el contorno de la espalda las formas que tiene en la cintura y bueno es verdad que esta cliente tiene que estar muy contenta repito no se trata solamente del uso de Criocum y VMAG sino de un uso muy inteligente de todas las tecnologías de las que disponen que son todas las tecnologías de termosalud utilizadas de manera sinérgica con estos casos terminamos y simplemente daros las gracias por estar ahí os animo a que nos escribáis con todas las preguntas que se os ocurran y sobre todo sugerencias sugerencias y sugerencias os espero en el próximo seminario que será flacidez y celulitis el manejo del envejecimiento cutáneo corporal en el que añadiremos más tecnología más información y más formación a todo lo que tiene que ver con la remodelación corporal y más información que no te da la remodelación y más información que no te da la remodelación Gracias.